Unos 10.000 vehículos circulan a diario por esta carretera para acceder a la autovía A2. Los 7 kilómetros que separan la localidad guadalajareña del pozo de la madrileña Los Santos de la Homosa se han convertido en un trayecto conflictivo. Pues una estimación que hemos hecho en estos últimos tiempos, creemos que 10 coches que salgan del pueblo, del municipio, 7 se dirigen a Madrid y 3 se dirigirían a Guadalajara. El problema es el incesante tránsito de vehículos desde primeras horas de la mañana hasta casi ya últimas horas de la noche que pasan por nuestro municipio, incluso teniendo en cuenta que la infraestructura que está preparada para que pasen esos aproximadamente 10.000 vehículos diarios no está acondicionada para que así sea. Existe un proyecto de realización de una variante que dé salida a estos municipios hacia la autovía A2, pero está paralizado desde el año 2008. Ha habido recogida de firmas, se hizo también un corte de la M226 y estamos intentando ya más a nivel político intentar decir la necesidad que tienen estos municipios, tanto con los Santos como nosotros, por el tema de la variante. Los vecinos de la zona también piden que los autobuses madrileños incluyan en sus rutas a los pueblos guadalajareños para mejorar el tráfico. Pues que tienes que coger el coche para todo, se te estropea el coche y se lo tienes que pedir a alguien, no hay autobuses, estamos incomunicados. Nos pillan semáforos dentro, nos pillan coches para bajar o camiones, para subir lo mismo a autobuses, algún camión y nos complica mucho el no tener autobús. Ahora todos los pueblos afectados están planteando la creación de una plataforma para reivindicar una variante hacia la autovía A2. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!